bueno corillo estamos aquí llegando a cuánica puerto rico miren la playa de abajo así se ve porque esto miren las palmitas y paraíta miren qué lindo ando con barbisica y angélica que angélica nos va a leer el tarot hoy y barbie que está guiando yo soy un loco al montarme con barbie en el carro porque en verdad que pero este vamos ahora a grabar unas cosas por aquí ya tú sabes estamos activos bueno corillo estamos aquí ya llegamos vamos a ver si grabamos algo por aquí ahí está angélica saluda angélica barbie se está cambiando en la camioneta ustedes la ven así pero estaba poniéndose el traje baño miren está ahí bien fajada quitándose la ropa aprovechen pero estamos aquí esto es guánica puerto rico no sé si ustedes se enteraron de unos temblores que están ocurriendo en puerto rico pues era en este pueblo aquí era donde ocurrían los temblores muchas de las casas había unas casas bien cabronos por aquí en esta área de acá y se cayeron casas que estaban bien cabronas frente a la playa que costaban millones de dólares todas jodidas este crack ya dice se jodieron y me los angélica saludas también ok como aquí donde chancleta era papá papá ya tú sabes así que vamos a grabar ya mismo esperar a que barbie se cambie miren esto corillo prohibido arrojar basura y mira la gente puerca mira 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 así no vamos a ver aquella botella de agua mira ya tienen que traer una bolsa del carro y empezar a recoger aquí mira este cabrón mira este cabrón se decidió morir así mira mira son cangrejos de esos que cruzan la calle y mira que hay otro cangrejo otro más otro cangrejo aplastado miren otro más miren esto estos eran dos estos estaban chichando aquí mira estaban chingando los dos y los aplastaron guau señor qué manera más mala de morir chichando y que te aplasten tenemos a barbie que ya se cambió guau mira que es eso todo eso ahí viene su pavly fan qué es eso porque te tapa ahí viene ahora la más santa ahora se quiere tapar ella pero me acomodado bien esto pues acomodate acomodate todo eso bien qué pasó vamos ya fíjate aquí podemos grabar algo en este puente aquí oíte aprovechar que no hay mucha gente por ahí están los huelles por ahí hay muchos huelles bueno corillo estamos llegando aquí acabamos de llegar aquí a la playa barbie se está terminando de arreglar y vamos a grabar miren qué hermoso lugar en puerto rico y vamos voy a cambiar ya de cambio a ti te gusta cómo te queda te queda bien ah no, no, es verdad, te queda un poquito está bueno ponérselo con una correa o algo Corillo, miren esto estamos aquí en la playa y miren, miren la gente puerca, miren esto tirando latas de cervezas mira, latas de cervezas mira, mascarilla guindada, puñeta que carajo te cuesta a ti llevarte esa fucking mascarilla para tu casa, porque carajo cuando tú sales por ahí porque no te la metes al bolsillo y la botas en el carro y tienes que engancharla aquí para que todo el mundo sepa acá, bro, la gente puerca mira mira un pejo me asusté, pensé que era un lobo pensé que era un lobo ay mira otro más, señor ay unas aurillas de unas aurillas de hienas estamos en África como pueden ver hay unas aurillas de hienas aquí, en Puerto Rico hay lobos y hienas hay muchos animales exóticos ahí hay cocodrilos también caimanes Puerto Rico es una isla bien variada como pueden observar allí pueden ver una pantera que se acaba de ir acaba de huir mi gente esto aquí es un área exótica en Puerto Rico hay muchos animales exóticos mira Barbie es que hay un excelente charco para que te tires miren esa agua cristalina eso está hermosa dale para que te tiren creo que te metes ahí y sales con el pelo lacio estoy descalza y me quema ¿no te gusta? no mira le digo que se compró una chancleta y viene descalza mira descalza cogiendo en el pavimento caliente mira quemándose los pies mira ¿te duele? sí sí duele pero ya estoy mira está en rojo yo creo sí ya ya te jodiste el pie mira lamentablemente wow a la próxima me haces caso sí gracias acabamos de llegar de las fotos y los videos de Barbie y estamos aquí comiendo yo pedí una sopa de cebolla Angelica pidió una sopa de cebolla y Barbie me dio la ensalada o la sopa no sé la ensalada la sopa te digo la sopa porque Barbie casi no come no le gusta comer digo le gusta comer pero come bien poquito es que para mí eso no es atractivo para comer ella dice que no se vea atractiva la sopa no puedo darle meter mano porque no lo veo atractivo pues a mí me me parece atractiva así que le voy a meter mano nos vemos que no se vea la sopita bueno llegó la comida esta va a ser mi comida un cantito de carne ahí con papas majadas queso y bacon Angelica son unas pechuguitas ahí con papasadas y Barbie una carnecita también en la casa así que ya tú sabes los dejo porque ahora vamos a comer y ya tú sabes no se puede comer y grabar bueno ya salimos de comer Barbie tiene siete libras más de nalgas encima así que ya tú sabes estamos atractivos ¿te gustó la comida? sí muy bien ahora vamos vamos a hacer vamos para el estudio ahora así que ya tú sabes estamos atractivos corillo ¿qué tú quieres? sí se me ha realizado la sopa bueno corillo estamos aquí en el behind de Barbie Rican que está grabando videos para OnlyFans en la casa tenemos a Angelica la camarógrafa ya tú sabes Barbie Rican toda un ángel mira pues ya que Angelica se ve de frente ¿y cuál? de espalda ahí no pero de espalda eso es para OnlyFans por el que quiera verla de espalda torqueando haciendo 20 cosas vayan a la OnlyFans de Barbie que ahí es que ella se luce ¿cómo te tratan tus OnlyFans ay ya me tratan bien ¿te tratan bien? sí me tratan con un propinito ¿con cariño? sí ok y a veces se luce con propinas ¿te envían muchas propinas? sí diablo pero que tú eres mesera o algo así sí ayer me enviaron como 300 300 pesos 300 dólares en propinas ayer diantre ha hecho eso está bueno yo voy a tener que hacer un OnlyFans aprovecha mira Angélica que están preguntando que si tú te vas a hacer OnlyFans yo ¿tú no? ok ay señores que esta gente de aquí de hecho ustedes son unos cabrones quieren que Angélica se haga OnlyFans pero aquí la única que se hace OnlyFans es Barbie Hicam porque Angélica obviamente no le gusta eso de OnlyFans es una chica decente esta es una zapa así que no mentira es que mira lo que pasa es que Barbie puede hacerse OnlyFans puede hacerse lo que le dé la gana porque ella no está casada ni tiene novia yo no tengo nada tengo hijos no estoy casada no tengo novio hace tiempo que no tengo novio eso que pasa lo que me sale del forro así que muy bien pero Angélica pues como tiene sus compromisos de madre pues no puede así que porque aquí lo que hay son muchos cabrones ¿cuál es el OnlyFans de Angélica? el canal el Instagram ay bien esta cabrón así que ya tú sabes los dejo ahí sigan ahí ahí tenemos a Barbie ven sal que la gente te quiere ver no ¿por qué? que la gente quiere ver de que estas vestidas de un animalito ¿un animalito? sí ¿qué tipo de animalito estas vestidas? como un rare un rare ay señor dale que la gente te quiere ver ¿qué? espérate ¿qué es eso? por eso ah no muchacha ¿para qué es eso? ¿para OnlyFans? ya ah no 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 esta gente aquí tú los vas a hacer sufrir en serio sí lamentablemente I'm sorry pero sufrí un solo mi OnlyFans ah tú estás diciendo que para verte completa se tienen que suscribir a tu OnlyFans para verme así vestida de animalito sexy sí hay animalito sexy pues corillo ya saben dale pero un chichín un cantito ¿no? ay pues ni modo intenté hecho que bellaco pero lamentablemente suscriban un chichín no 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 no